La competencia 4x4 se multiplicó nuevamente en el municipio de Barbosa. Pandera en alto y sale el vehículo número 2 con los pilotos Jairo Jaramillo y Guillermo Osorio. El desafío todoterreno tuvo en acción a 30 tripulaciones que sortearon una exigente pista con un kilómetro y medio de recorrido. La pista nos quedó muy buena, con grados de dificultad, tiene un poquito de velocidad. Reto con el agua, el lodo y el terreno destapado que pusieron a prueba máquinas y pilotos del Club Paisastro Chando. Cita Campertealista que también hizo su aporte a una causa social. Los recursos que consigamos con este evento serán destinados a una niña que tiene una discapacidad congénita en el municipio. Entonces pedimos un gran apoyo con el evento que estamos desarrollando hoy en nuestro municipio y que lo queremos seguir haciendo y que sea institucionalizado en Barbosa. El evento todoterreno sirvió de arranque para las competencias 4x4 que tendrá varias fechas en 2022.